El Gobierno de México informó que entregó una nota diplomática a autoridades de Egipto en la que expresa su profunda consternación sobre la muerte de dos connacionales y las lesiones que sufrieron seis más durante un ataque aéreo por bombas lanzadas desde un avión y helicópteros, por lo que pidió que se realice una investigación objetiva que permita deslindar responsabilidades. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz-Masiu, explicó que el Gobierno mexicano trabaja para determinar la identidad de las dos personas que perdieron la vida, por lo que esperan que en las siguientes horas el Gobierno de Egipto les pueda dar mayor información sobre este reprochable hecho en el que fueron agredidos mexicanos que se encontraban en ese país. En conferencia de prensa, la canciller comentó que se comunicó con el embajador de México en aquel país, Jorge Álvarez Fuentes, para darle instrucciones para que funcionarios se desplacen y aporten en las labores de protección a los mexicanos que se encuentran aún en territorio egipcio. Comentó que México no escatimará recursos para apoyar a los mexicanos y confió en que el Gobierno de Egipto actúe de manera adecuada para solucionar este problema y sean repatriados a territorio nacional todos los mexicanos que se encuentren aún en la zona. Explicó que las autoridades egipcias integrarán un comité de investigación formado por el primer ministro, quien se comprometió a esclarecer los hechos. Explicó que los connacionales llegaron el 11 de septiembre a la ciudad de El Cairo y dos días después salieron hacia el oasis de Bayarilla y al hacer una parada para comer y descansar, fueron atacados vía aérea. Señaló que tras el ataque fueron trasladados por civiles y militares a un hospital de El Cairo, donde fueron asistidos por el embajador, quien los reporta fuera de peligro. Para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.